Yo quiero más Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Y más de él Necesitamos más de tu presencia Yo quiero más Y más de tu amor Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Yo quiero más De su presencia 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 Yo quiero más Sáname 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 Lléname con su poder Lléname con su poder Yo quiero más De su presencia Lléname con su poder 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!